La sequía ha marcado este martes la reunión que ha mantenido en Bruselas el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, para poder activar el Fondo de Solidaridad con la Comunidad. Lo que pedimos es que esa singularidad climática, que el cambio climático se tenga en cuenta y que la Unión Europea nos ayude, evidentemente no solo a Andalucía, sino al conjunto de regiones europeas, especialmente del sur, que están teniendo un problema y un problema serio como consecuencia del cambio climático y como consecuencia del déficit hídrico y la falta de agua que estamos teniendo. El presidente andaluz ha puesto de ejemplo a otros países de la Unión, como Chipre y Rumanía, que también se han acogido a este fondo solidario ante catástrofes. De la misma forma, Moreno ha pedido tanto al gobierno español como al gobierno europeo que la sequía forme parte de la agenda institucional y política debido a la importancia que tiene el agua en la región andaluza. La propia presidenta de la Comisión Europea ya la había trasladado en el debate de la Unión, que había que empezar a hacer una política común del agua, que había que empezar a hablar del problema del agua y empieza a haber una sensibilización en esta comisión y yo lo que quiero es que los planes que se van a quedar pendientes para la siguiente comisión ya estén lanzados y que haya una política de agua. ¿Por qué no puede haber un comisario de agua para la Unión Europea? Para finalizar, Moreno se ha referido a la grave situación que está atravesando la agricultura y la ganadería en España por esta falta de agua y propone la puesta en marcha de un plan de acción nacional coordinado entre todas las administraciones para dotar de recursos tanto a los agricultores como a los ganaderos. Gracias. 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 Gracias.